La escuela municipal El Mañío número 337 es una institución de enseñanza básica que se encuentra ubicada en uno de los barrios más antiguos de Quilicura. Nuestro establecimiento fue fundado en 1969 y ha educado durante 48 años a todas las generaciones del sector. La escuela cuenta con 385 alumnos desde prekínder hasta octavo básico, de ellos 75 niños son extranjeros, preferentemente haitianos, quienes se han adaptado rápidamente con el resto de la comunidad escolar. Además, nuestro establecimiento trabaja con el programa de integración escolar PIE, donde educa a 73 alumnos con capacidades diferentes. Nuestro cuerpo docente está compuesto por 33 profesores y 17 asistentes de la educación, que se esmeran día a día por dar la mejor enseñanza a nuestros alumnos, entregándoles los valores y principios necesarios para formar a una persona integral. El alumno es el eje central de la escuela y el desarrollo en valores. Por lo tanto, uno de los sellos de nuestro alumno, al término de salir de octavo, esperamos que sea un chico que tenga un fuerte marco valórico, que sea con características inclusivas y tolerantes. Y también tenemos en nuestra escuela un sello ecológico que tiene que ver con un trabajo que hemos estado realizando para que nuestros niños valoren el medio ambiente y lo respeten, por supuesto. Nuestra infraestructura está compuesta por 11 salas de clases, sala de computación, sala multiuso y una biblioteca CRA, donde tanto estudiantes como profesores cuentan con los elementos necesarios para lograr el aprendizaje de los niños, además de un amplio casino para los estudiantes, espacio donde comparten y sociabilizan fuera de su horario de clases. La escuela municipal El Mañío, número 337, tiene un fuerte vínculo con el medio ambiente, a través de la creación de huertos y de diversos puntos limpios, que buscan crear conciencia y respeto de los estudiantes por nuestro hábitat. Además, posee una serie de talleres extraescolares que buscan potenciar las habilidades deportivas y artísticas de los niños. Dentro de estos, destacan los talleres de fútbol, básquetbol, teatro, danza contemporánea y literatura, logrando en muchos de ellos excelentes representaciones a nivel comunal. Todos los talleres en general aportan mucho en lo que sea teatro, los niños se sociabilizan y se abren, porque son muy tímidos, son muy cerrados, conocen un solo mundo. Y con estos talleres, bueno, ellos conocen otros tipos, van a museos, abren otro tipo de mente, conocen otro mundo más que esto, que es solo el fútbol, porque es de barrio. Conocen otro tipo de deporte, la danza, que nunca se había visto para ellos, es algo nuevo y les ayuda bastante a ser más autónoma, más tolerante y más perseverante como niños. Para nuestra escuela, no solo los estudiantes son de vital importancia, sino que también sus familias. De esta manera, desde hace algunos años, hemos fortalecido el compromiso de ellas con el establecimiento y con sus hijos, a través de la realización de escuelas para padres y trabajos de asamblea, para inculcarles una mayor participación en el trabajo escolar que efectúan nuestros estudiantes, y ayudarlos en la educación de los niños. Porque nuestro objetivo es hacer preferentemente una promoción social. Para nosotros como padres y apoderados, la escuela para padres ha sido de suma importancia, ha sido un enriquecerse mutuo, tanto de los niños, el colegio y los padres. Es una instancia donde uno aprende, corrige errores, recibe mucho apoyo, y eso se va a ver reflejado en los tres ámbitos, colegio, niños, padres. La escuela municipal El Mañío, número 337, un establecimiento con historia en la comuna, que se conoce por el trabajo realizado hace casi cinco décadas, que se preocupa de la formación académica de sus alumnos, pero también de su entorno social, que trabaja con los estudiantes y sus familias para fortalecer sus lazos y entregarles valores que los acompañen para toda la vida. Invitar a los padres a conocer nuestra escuela. Nosotros tenemos un lema y es que la escuela la construimos entre todos, entre toda la comunidad educativa. Nos gusta mucho tener a las familias cerca del colegio, convocamos permanentemente a nuestros padres y para que trabajemos unidos por los niños, porque en definitiva lo que nos convoca a nosotros aquí en la escuela y a ellos como padres, nos interesa el buen crecimiento y el desarrollo de los niños. Entonces los invitamos a participar y por eso pienso que deberían venir a nuestra escuela. ¡Gracias!